Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar en un nuevo segmento deportivo sobre los Juegos Centroamericanos 2017. Como será costumbre estos días, me acompaña Edgar Tijerino. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Pues aquí, bien, viendo a estas niñas que cómo han avanzado y qué es lo que han conseguido. Hoy tendremos en el programa a la capitana de la selección de Rugby 7 femenina, Birmania Valerio, quien condujo al resto de sus compañeras a ganar la medalla de bronce en estos juegos. Pero antes tenemos un resumen de lo más destacado de la jornada 2 y 3 de los Juegos Centroamericanos. La noche de lunes, la nicaragüense Judith Sierra y Arles Jarkin ganaron en dos categorías diferentes las primeras medallas de oro en la disciplina de lucha grecorromana. El primer oro lo obtuvo Jarkin en los 75 kilogramos al vencer a la panameña Lourdes Herrera. Sierra lo conquistó en los 69 kilogramos al derrotar a la también panameña Emily Sánchez. El nadador nicaragüense Eisner Barberena rescató la medalla de plata en los 100 metros dorso al quedar en segundo lugar, superado por el guatemalteco Eric Gordillo. Hoy por la mañana, Vicente Vanega y Héctor Potoy, ambos de la selección nacional de remo, obtuvieron medalla de oro en la categoría doble ligero masculino. Félix Potoy y Eddie Vanegas se impusieron en masculino doble abierto y también ganaron oro. Ana Vanega y Evidelia Vanegas, también de la selección de remo, consiguieron medalla de oro en la categoría doble ligero femenino. Esta es la segunda medalla dorada para Ana, tras haber obtenido la primera el pasado lunes. En levantamiento de pesa, Scarlett Mercado se llevó el oro en la modalidad de arranque en la categoría de los 53 kilogramos. Silvia Artola también consiguió la dorada en esta misma modalidad, pero en los 63 kilogramos. En la modalidad de envión, Artola nuevamente ganó el oro en los 63 kilogramos y en total sumó su tercera presea dorada de la tarde. En la misma modalidad, Mercado ganó medalla de plata, pero en el total se adjudicó la segunda medalla de oro. Hasta el momento, las disciplinas deportivas que entregan más oro a Nicaragua son levantamiento de pesas con 8 y remo con 4. Hasta el cierre de este programa, Nicaragua sumaba 14 medallas de oro, 15 de plata y 14 de bronce. Las selecciones masculinas y femeninas de Rugby 7 obtuvieron medalla de bronce al ganar a sus similares de El Salvador. Para entender un poco más sobre este deporte, veremos un reportaje preparado por mi colega Claudia Tijerino. ¡Viva la hora! Yo me di cuenta porque miré un flyer en la UCA. Entonces yo dije, Rugby, yo lo había visto en una película, en Invictus, entonces me interesó, a mí siempre me han gustado los deportes. Fui a entrenar una vez con el equipo del Chorotega, que fue el primer equipo femenino, y me gustó mucho. Desde que lo probé, le agarré rápido, me gustó la agresividad que tiene, el compañerismo. Lo que más me gustó fue el deporte en sí, porque te transmite muchos valores. No solo es la rudeza del deporte, sino que en ello encontrar una familia. Y sobre todo, liberar esta adrenalina que uno trae. Entonces me gustó ver que se utilizaban técnicas para ir al contacto, no era nada de lucha. Pero miré que era un poquito interesante, se trataba de bastante contacto físico, la adrenalina al 100%. Y como yo he sido una mujer bien dedicada a los deportes, he practicado taekwondo, softball, buceo poco y fútbol también, juego fútbol. En Nicaragua nosotros jugamos solamente 7, entonces son 7 chavalas contra 7 chavalas, que a diferencia del fútbol, que es un gol, nosotros echamos un try. Que hay una zona de anotación, vos pones el balón sobre el piso, lo apoyás y es un try y vale 5 puntos. Entonces prácticamente el rugby es tus 7 compañeras queriendo anotar en la cancha de la otra y la rival tiene todo para poder detenerte. Se detiene contactless, o sea, por eso es que el rugby es un deporte donde hay contacto, pero también hay evasión de contacto. Yo miro habilidad aquí, es una buena oportunidad para todos los chicos que están creciendo y me gusta como enseñé este juego porque yo tengo la pasión. Yo quiero pasar las técnicas para ellas y yo quiero que ellas un día pasar las técnicas para los jóvenes que tenemos en este país y ir especialmente a buen empleo para mujeres. Yo sentí que cuando ya después de unos cuantos entrenamientos liberaba mi adrenalina, todo lo que yo traía adentro, es un deporte para mí bastante completo porque tienes que utilizar la velocidad, tienes que utilizar fuerza, es una mezcla de todo. También he hecho muchas amistades, amistades que yo sé que me van a quedar para toda la vida. Me ha llenado mucho de carisma, me ha hecho un poco popular porque yo era algo tímida. El rugby es un deporte de mucho respeto, mucha disciplina y eso te ayuda en tu vida cotidiana porque lo practicas en la cancha pero lo practicas afuera también, en tus clases, en tu trabajo, en diferentes cosas. Ahora se encuentra con nosotros Birmania Valerio, capitana de la selección de Rugby 7 y Edgar Tijerino, quien ya lo había presentado anteriormente. Birmania, primero felicidades por ganar la medalla de bronce y segundo, ¿cuán difícil fue el camino para obtener esta presea de bronce? Muchas gracias por invitarme al programa, estamos más que felices en compartir esta gran noticia, esta medalla, como lo decía anteriormente, no es de nosotros, es del pueblo de Nicaragua. Ha sido un camino bastante difícil, la verdad, ya que el rugby es uno de los deportes que casi nadie conoce, no es un deporte popular como el béisbol o el boxeo acá en Nicaragua. Pero tuvimos el apoyo de muchas personas, especialmente del Instituto Nicaragüense de Deporte, del Comité Olímpico, instituciones privadas. Lo difícil para nosotras fue que nuestras seleccionadas eran de diferentes regiones del país, entonces para poder entrenar juntas era un reto. Nuestras seleccionadas son de Tola, de Managua, de Masaya, de Nueva Segovia, entonces la manera de querernos entrenar todas juntas era un poco difícil. ¿Cuáles crees vos que fueron esas virtudes que posibilitaron que ustedes pudieran ganar la medalla de bronce? Yo miraba en el terreno bastante orden, bastante estrategia, ¿qué puedes agregar vos? Creo que las habilidades de mis compañeras, cada una de ellas tiene diferentes habilidades y nos complementamos. Algunas son más fuertes, algunas son más rápidas, algunas son ágiles con los pases. Entonces todas esas habilidades de ellas juntas hicimos un equipo que logramos ganar la medalla de bronce. Mencionabas que también hicieron un poco de fogueo, ¿con quiénes se foguearon? ¿Qué fue lo que les ayudó también en esto? Sí, tuvimos fogueo en Costa Rica y en El Salvador. En El Salvador trajimos el segundo lugar, porque aparte de fogueo era una competencia que ellos hacen anualmente de rugby 7, que es la modalidad que nosotros jugamos. Y eso también nos ayudó a medirnos cómo estaban los equipos, porque en El Salvador también llegó Honduras, que fue primera vez participante de rugby a nivel centroamericano. Y en esto fogueo nosotros podíamos hacer un análisis de juego, qué podemos mejorar, cuáles son sus debilidades, dónde podemos atacar. Edgar, ¿cuál debería ser el camino a seguir de este tipo de deportes como el rugby, que es la primera vez que están en unos centroamericanos y ya tienen medalla de bronce? Veíamos también hoy por la mañana y ayer por la mañana el hockey sobre césped, que también había ganado hoy un partido y parece que se encaminan en un buen resultado. Bueno, cuando surgen así deportes como decía Birmania, que no son muy conocidos y que están comenzando a proyectarse, eso es una advertencia seria para los dirigentes sobre qué tipo de apoyo se les puede dar. Sobre todo cuando se hace consideración que en juegos de este tipo, centroamericanos, centroamericanos y el Caribe, son los deportes tal vez que van a ser ganantes de mayor cantidad de medallas. En algunos casos, pues este es un deporte colectivo, no es propiamente un deporte individual, pero es algo que no entra en los cálculos nuestros y es una nueva tarea que se les pone sobre el tapete a los dirigentes para ir a un plan de desarrollo específicamente sobre un deporte que, como decía Birmania, como es naciente, necesita por supuesto darle más rápidamente forma, más consistentemente forma y fondo. Esa es una tarea, fue una responsabilidad, pero yo siempre advierto que toda tarea de este tipo involucra el aspecto económico. Si se tiene para un plan de desarrollo, es fácil decir la palabra plan de desarrollo, el asunto es si tenés para verdaderamente ponerlo en marcha, un plan de desarrollo. Esos recursos económicos, por eso yo citaba ayer yo que Guatemala tiene 120 millones de dólares de presupuesto para el deporte y que el Comité Olímpico tiene 12 millones de dólares y que los municipios tienen 30 millones de dólares y Guatemala no es el grande, pues es el mejor de Centroamérica. Entonces lo que te digo yo es que el asunto económico, el componente económico es demasiado importante en el deporte. Deportes como el rugby, hoy pudimos ver en la mañana lo que hizo el Remo, ojo lo mencionaba ayer, ya son otras tres medias de oro. Sí, esta muchachita vanega va a ir mañana por su tercera, entonces sería otra de las figuras cumbres a tomar en cuenta en el desarrollo de estos juegos. El Remo, pues hay que reconocerle a Gerardo Álvarez sus conexiones internacionales, él ha conseguido embarcaciones, él ha conseguido asesoría, él ha conseguido técnicos, él se ha movido. Creo que Gerardo ha dado un ejemplo de lo que es un dirigente moviéndose fuera, o sea, no regresando con las manos vacías y pendiente del deporte, porque hay veces pues regresa con algo, pero no se le da una continuidad, no se le da una aplicación correcta. Creo que en esta cosa Gerardo tiene un reconocimiento enorme sobre lo que ha hecho fuera, porque no se quedó a esperar nada más el presupuesto casero, sino que fue a ver qué podía conseguir, de cada viaje sacó un provecho. Bueno, decía Ana Birmania que no le cabía la felicidad por haber ganado medalla de oro, ¿cómo te sentiste vos de haber ganado medalla de bronce junto con tu compañera? Fue emocionante, un sueño hecho realidad. La verdad es que yo vivo jugando rugby ya casi cuatro años y nunca me imaginé tener una medalla para mi país. Bueno, la verdad sí me lo imaginaba, pero se llegará a cumplir. Fue algo que se me pusieron los pelos de punta y le agradecemos mucho, mucho a las personas que llegaron a apoyarnos, porque en momentos difíciles en el juego nosotros escuchábamos a esa barra que decía Nicaragua, Nicaragua, nos ayudó muchísimo eso. Hablamos de la barra, del factor que el público jugó. Al inicio de todo esto decíamos, y muchos periodistas deportivos decían, tenemos la infraestructura, pero hay que ver si tenemos los deportistas y si tienen esa garra. Lo que se está viendo, por ejemplo, con el rugby es esa garra. También se va a ver en otros deportes que vienen participando en todo esto. ¿Qué esencialmente debería tener un deportista cuando no cuenta con todo el apoyo económico? Es que depender solamente de la garra cada vez es menos decisivo. Podés tener el corazón más grande y lo derramás a la hora de estar fajándote, pero cuando el acondicionamiento no es el adecuado, es el problema. Porque, vamos a decir, esta niña de Birmania puede tener todo el coraje del mundo, o el ímpetu, pero el acondicionamiento requerido. Ella hablaba de los meses que tuvieron ahora que fue superior a los meses en otro tipo de torneo. Eso es importante. Es un deporte nuevo. El asunto del fogueo implica también una serie de gastos porque hay que moverse o para un lado o traer gente para el otro. Entonces, ahí es donde decía yo que el problema del componente económico desborda muchas veces el costo de las instalaciones. A nosotros nos contaron, decía Fidel Moreno, que ha sido tan promocionado por el presidente y por la vicepresidenta de la República, con todo el mérito que tiene Fidel, pero decía que se invirtieron más de 100 millones. Y cuando yo te digo que el presupuesto de Guatemala en deporte de 120 millones supera el de las instalaciones que estamos viendo aquí. Y eso es, ellos tienen las instalaciones, o sea, no lo hicieron para instalaciones, sino que lo tienen para preparación de atletas. Y esa es una situación que tenemos que ver. Nicaragua ya lleva 14 medallas doradas, probablemente esta noche va a cosechar más. No, ya está una de 14 medallas de oro, es una menos de la que se produjo en Costa Rica. Creemos de que se puede, vamos por buen camino para romper el récord que instalamos en... Yo creo que es el arranque más llamativo. Yo no tengo el control de cómo arrancamos en otro juego, pero en el tercer día estar a esta altura, yo lo veo de que es posible, no lo aseguro porque no tengo los detalles, que sea el arranque más espectacular. Lo que hay que ver es qué podemos hacer para llegar a las 59, que, bueno, cómo va esta cosa no se ve fuera de órbita. Lo que pasa es que hay que ver qué deportes tenemos para cerrar. El cálculo en el análisis es con qué deportes cerramos, si realmente son deportes que producen, o si ya estamos arrancando con los deportes más productivos, y ahí es donde viene la esperanza del boxeo. Y el boxeo que se ha caído, pues tiene que recuperar ahora y mostrarse de nuevo. Pero Mania, ¿qué es lo que queda para la selección de rugby? ¿A qué apuestan ahora después de haber ganado esta medida de bronce? Lo primero, lo primero, descansar un poquito. Pero ya tenemos previsto un nuevo torneo en febrero en Costa Rica. Empezaríamos en enero, ¿verdad?, a entrenar. Y como siempre, Sudamérica Rugby, que es la organización a nivel americano, sudamericano, organiza Sudamérica, así se llama el torneo, Sudamérica Rugby 7, que es anual, y este es un torneo que se clasifica, ¿verdad?, por ranking. Si uno va ganando, uno va ganando, se va subiendo en el ranking a nivel mundial. Entonces, este año fuimos invitadas por primera vez como participantes activas, y no como invitadas como años anteriores, de que solo como para rellenar. Y el año que viene esperamos prepararnos con mucho más tiempo y lograr una mejor posición para el ranking mundial. ¿Qué deberían hacer las mujeres que nos están viendo esta noche para formar parte de algún equipo de rugby o de la selección y tener también esas aspiraciones? Claro, todas sean bienvenidas. Este deporte es para todos, niños, niñas, adultos, jóvenes, de todo. Bueno, me diste a los viejos. Ah, también. Adultos, adultos. Pues la verdad es que no se necesita mucho. Sí se necesita, pero más que todo que lleguen a entrenar, que tengan disciplina, que se enamoren del deporte. Es muy fácil enamorarse de este deporte, la verdad. ¿Dónde pueden llegar? Nosotros tenemos tres clubes femeninos. Está Tola, La Gallina, que entrenan en Tola, en el Fon Limón. Tenemos las lobas de la UNAM y tenemos las panteras del Managua. Las panteras del Managua entrenan en el Colegio Liceo Francés, las de la UNAM en la UNAM y las de Tola en el Fon Limón. Bueno, muchas gracias, Birmania, por acompañarnos esta noche. A vos, Edgar, por siempre estar comentando con nosotros. Solo quería referirme a algo que ella apuntó. El asunto, bueno, voy a descansar. Yo no sé, porque hay una palabra clave en el deporte que se llama rígido. Y yo jugué ping-pong, pues claro, no para ir a pagar la entrada. Y jugué fútbol tampoco para ir a pagar la entrada, pero jugué. Y nosotros entrenábamos 365 días al año. Y no teníamos torneo. Además, no teníamos el compromiso. Pero que pasáramos un día sin jugar ping-pong, eso era la muerte. Eso es, digamos, vacío, pues, no jugar. Te hablo de Omar González, es uno de los característicos. 24 de diciembre a estar buscando dónde jugar porque estaba cerrado el club de obrero. 24 de diciembre a estar buscando dónde entrenar. O Alberto López, todo es increíble. Pero eran 365 días al año. Y cuando tiene que leer a ustedes, uno no se cansa. No es cierto. Solo a componer un poquito los morados ya que se los quiten. Tienes razón, cambio. Porque como es un deporte donde hay contacto, a descansar los músculos. Entonces, esta semana descanso y la próxima regresa a los entrenamientos. Tenemos un análisis de juego. Tenemos un análisis de juego. Ya, tal vez, no en la cancha. Descanso en la cancha, pero a seguir trabajando en otras zonas. El único que tienen derecho es descansar aquí en Chocolatito. Bueno, entonces. Los invito a también seguir la página de la Federación Nicaragüense de Rupi en Facebook. Y ahí se pueden enterar. ¿No te pregunté el nombre del entrenador? Él es Scott Johnston. Es de Australia. Es australiano el que las entrenan. Es australiano, sí. Sí, el otro día lo conocí. Sí, sí. Y me lo presenté con ese chavo Luis Lacayo. Es uno de los que apoya el Rupi. Sí, sí, sí. Aunque nunca jugó el Rupi. Jugó en Australia. Jugó en carta. Bueno, lo bueno es que la invitación ya está extendida. Entonces, cualquier persona que quiera ir, que quiera entrenar Rupi, que quiera ser parte de esta nueva historia del deporte nicaragüense, pues bienvenido está. Carlos Fernando. También. Si él quiere y puede y tiene la gana, creo que es posible. Hay que entrenarlo. Nosotros regresamos mañana con mayor información sobre los Juegos Centroamericanos. Así que buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.